¿Seguro que te interesa conocer una forma natural de mejorar la capacidad de tus plantas para absorber nutrientes? Si la respuesta es que sí, apunta a esto. Las micorrizas. Si no has oído hablar de ellas, las micorrizas son la asociación simbiótica mutualista que se produce entre ciertos tipos de hongos llamados de la misma manera, micorrizas. Y las raíces de las plantas, de ahí viene su nombre. En una relación simbiótica mutualista, los dos organismos que la forman se benefician de ella. En nuestro caso, la planta gana acceso a más nutrientes y agua, y el hongo obtiene azúcares. Pero, ¿cómo aumentan las micorrizas la capacidad de absorción de nutrientes y agua de nuestras plantas? Las micorrizas se sitúan alrededor de las raíces y forman una red que consigue aprovechar un mayor volumen de suelo del que abarcarían las raíces por sí solas. Pero los beneficios van más allá. Las micorrizas también ayudan a las plantas a defenderse de los patógenos de las raíces y alivian los efectos desfavorables del estrés causado por la presencia de metales pesados, la compactación del suelo, la salinidad o la sequía. Además, cuando las plantas comparten espacio, por ejemplo, en un jardín, un bosque o incluso una jardinera, las micorrizas las conectan a través de sus raíces. Esto crea una red similar a una red social, en la que actualizan constantemente su nivel de estrés. Las plantas interactúan y se alimentan unas a otras. Estas comparten un flujo de información, liberando sustancias químicas y recursos, como agua y minerales, a través de sus raíces y micorrizas. Si quieres que tus plantas se beneficien de todo lo que las micorrizas pueden ofrecerles, añade un poco de Wordiline a tu próximo cultivo. Wordiline es rico en muchos tipos de microorganismos diferentes y la materia orgánica que lo compone favorece la vida del suelo, lo que asegura un entorno radicular saludable. Si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido como este, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte. También puedes seguir explorando el universo TAME en nuestras redes sociales. ¡Gracias!